a tres palos a tres de palos de cual palo? de cual palo? otro rayo otro rayo dos 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 ¡Uy! ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Está bien tocado! ¡Ahhh! 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 ¡Ah no! ¡Faltado otro! ¡Yaaaaaah! ¡Yaaaaaah! ¡Yaaaaah! ¡Yaaaaah! ¡No jodas! ¡Corre cabrón! ¡Y so cuenta! ¡Hasta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a la rap beiden. ¡Gracias! estamos no nos vamos a ver bien, es una cosa que no hubo un poco sufrido